Buen día, buen día con todos. Joel, traje el auto para entregarlo. ¿Y eso no era para ayer? Ayer se me hizo tarde, pero a la media noche no lo puedo entregar. Ahorita se lo entrego al toque. Eh, anda, 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 nos vemos en el taller, ¿ya? ¿Me jalas? Eso depende de dónde vas. Por ahí. Yo conozco por ahí. Por ahí. Se late un pancito. Por ahí no, ¿eh? O no se vayan a demorar, ¿ah? Déjalo, que se arregle. Teresita, me cuentas si algo pasa, ¿ya? Yo ya perdí el hilo. No sé si están peleados o se han amistado llenas. Eso no importa, don Gilberto. La cosa es que estén felices. Ya se deberían formalizar, ya, caramba. Buen día, buen día con todos. O, linda, ¿tienes algo para mí? Claro que sí. Tenemos un rico desayuno con un montón de cositas deliciosas. Pero tú, ¿cómo que tienes para mí? A ver. ¿Ah? ¿Yo qué? ¿Para ti? ¿Cómo qué? No sé, algún chismecito por ahí recién pasadito, calientito. De pronto por la ventana del Shabia puede haber ahí algún rellenito. Ah, ya, ya, ya. No puedes saber qué está pasando. Sí, pero primero mi desayuno. Mi tripa está sonando, linda. Dos pancitos con bastante relleno. Dos. A ver, pero fíjate, pues. Fíjate y me cuentas. Ajá. Luego tu desayuno. Ya. Allá, allá. Por la ventana de allá. Ya. Ya, anda, a ver. Ven, ven, corre, 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 corre. ¿Vamos al taller? Sí. Hoy parece que seremos solo tú y yo. No vale la pena. No, ya no me llores. Ya no quiero verte. Rompe corazones. Eres tracionero. Eres mentiroso. ¡Oh, lindas! ¿Tienes algo para mí? ¿Algo calientito? Sí, tengo algo para ti. Ay, qué bueno. Qué cosa. A ver, cuéntame. El Chavis. ¡El Chavis! Sí. ¿Qué pasó con el Chavis? El Chavis salió. ¿Salió a dónde? Salió. Salió a correr. ¿A correr? Sí. Lo sabía, lo sabía. ¿Quién correteó? Él siempre tiene que corretear a alguien. ¿A quién? No, lo corretean a él. Cuéntame. Olinda, no. El Chavis salió a correr. Eso nada más. ¿Eso nada más? Sí. No me sirve. Solo un pasito. Olinda, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo la estás pasando en esta casa? ¿Tienes algo que contar? No puedes confiar en mí, contarme todo lo que quieras. Ay, qué linda. Sí, extraño nuestras conversaciones nocturnas. Y qué bueno que viniste porque necesitaba hablar con alguien. No me digas qué pasó, cuéntame. Sí, es que me hiciste mi tarea y me castigaron. Ay, lo dije. ¿Nada más? No. Necesitaba decírselo a alguien y a mi mamá no se lo puedo contar. Ay, ya, mamita. Ay, no más. Pues sigue, no más. Ya. Gracias. Eh, gracias. Nos vemos prontito. Chao, cita. Chao. No vale la pena. ¡Clauza! ¡Ay! Hola. Esta chica. Hola, Olinda. ¿Qué te puedo servir? ¿Cómo has estado? Ay, estás en bastantes actividades. Ay, sí. Sí, sí, ya sé. Mis helechos babilónicos, míralos. Están creciendo preciosos. Helechos. Ay, nada más. Ay, mamacita, con la mala vibra que hay en este lugar que crezca una planta. Es un milagro. Tengo que estar más atenta. No entiendo. ¿Qué te pasa? Es que siento que acá están ocurriendo cosas y yo no me entero. Y eso me pone muy mal. Oye. Es feo a la gente que le gusta el chisme, por Dios. Ay, qué mal te caen. Así que ahora te dicen el lado madrino del amor. Llevamos en la sangre. Y era hora que esos dos se arreglen. Definitivamente. Sí. Ya. Dos corazones que laten al mismo tiempo no pueden estar separados. Listo, ¿no? Sí. ¿Listo qué? Listo. Ya, aunque ya se acabó el recreo. Ahora solamente estamos acá tú y yo y tenemos que volver a armar ese motor que está bien complicado, ¿no? Es complicado, dice. ¿Qué cosa? Trabajoso, no más. ¿Ah, sí? Claro. A ver, te quiero ver, pues. Y aprende. A ver, te voy a ver, pues. A ver, te veo. Te veo. A ver, dale. Dale, dale, dale. A ver. ¿Nada? No. Ya casi, ya casi. ¿Qué casi, ni qué casi? Yo creo que esto ya es inútil, ¿ah? Está perdiendo compresión por algún lado. Me parece que queda desarmar de nuevo esta cuchemachamba. No, no, pues, jefe. Si lo abrimos vamos a perder los empaques y ya no nos quedan. Entonces, ¿qué? ¿Tiene una rajadura por algún lado? ¿Escondidas? No sé. A ver, intenta tú. ¿Eh, pa' qué? Hemos intentado como mil veces. Bueno, mil y una. Mil y una. Sí. A ver. Vamos. ¿Con fe? Con fe, cuela. Cuenta, cuela. A ver, a ver. A ver. Oye, nada. Nada, güey. Bueno. ¿Esta vaina está más muerta? Sí, intentaremos mañana, pues. Sí, pero caballero, ya fue. ¿Y las llaves? Las dejé adentro. Están puestas. ¿Qué? ¡Arrancó! 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 ¡Es un milagro! ¡Arrancá! ¡Métele, métele, métele! ¡Somos el mejor equipo! No hay nada en el mundo Como tu sonrisa Me cambias la vida Cuando me miras Quiero estar contigo Hasta el infinito No pensamos nada Pero por fin nos amistamos Venga, afariñe, a la hora que se amisten ya ¿Sabe cuál es lo raro? ¿Qué? Que el pata del hotel no nos cobró nada Nos pidió foto Y hasta autógrafo, marca Ah, me recuerdo que nos confundió Pensaba que eran los Beckham ¿Los Beckham? No sé, digo, ¿no? Se parecen un poco ¡Hola, Romina! ¡Hola, César! ¡Hola, César! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿De qué me perdí? Espérate, espérate ¿De qué me estoy perdiendo? ¿De qué me perdí? ¿Qué cosa? ¡Los amigos no se besan en la boca! Aguanta, Caparín A partir de ahora, Romina Es mi señorita saliente Casi enamorada ¿Ah, sí? ¿Soy tu señorita saliente Casi enamorada? ¿Cómo así? Bueno, pensé que eso Había quedado claro Después del besuco Que nos metimos en la noche ¿Ah, no fue un beso nomás ya? Romina, por favor ¿Estás dudando de mí? ¿Estás dudando De mis sinceras intenciones contigo? Por favor No, no Yo también tengo Sinceras intenciones contigo Por eso Acepto ser tu señorita Saliente casi enamorada Ay, no, no, no Este es Armani Este es Armani Este es Armani Es más real que Real Madrid Y tu reconciliación con la tía Ahora Habla bien Bueno, si es así, muchachos Felicidades ¡Ave! 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 Se le ve junto, caramba Estoy disfrutando Hace mucho Hace mucho tiempo Que no No me sentía así ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? Bastante ¿Sí? ¿Qué mejor es? No es bastante ¿Verdad? Si no tomás buena cerveza Mami Ahí se me pone gruesa Es la verdad De la milaniza ¡Ave! 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 Ya le cambié los sellos de las válvulas y los empaques Con eso no tendríamos que tener ningún problema pa'l arranque Pero dame un sagirito Tengo que ajustar aquí unas cositas más Este perno de acá Ahí está ¿Saben? Siento que estamos haciendo un buen equipo en este taller mecánico ¡Uy! Ya estamos listos para la carrera de Fórmula 1 ¡Ay! Dios mío No sabes Yo de chivolo soñaba con eso Sí A mí me encantaba cómo desarmaban las llantas en plena carrera toda esa vaina De chiquito como veía en la televisión Es más en mi barrio había varios que soñaban lo mismo Había un pasaje donde muchos amigos practicaban ¿Cómo sacaban las llantas? ¡Pla, pla, pla, pla! En una y los ponían en cuatro ladrillos ¡Papapapá! El toque Esa gente si se hubiera decidido estuvieran trabajando para la marca del caballo Pero no lo hicieron Y ahorita están en el origancho esos amigos ¡Queda! ¡Ya está! ¡Prende, Joel! ¡Juel! ¡Romina! ¿Otra vez, Andrés? ¡Juel, arranca! Arranco yo Yo creo que si seguimos trabajando como lo venimos haciendo podemos abrir una sucursal en otro distrito Sé que la logística es difícil ya pero tú, Joel con tu simpatía y carisma puedes ir allá a captar clientes ¿Me entiendes? Yo me quedo acá profesional Gaspar haciendo el servicio del cliente es más con Romina nos podemos turnar eso si hay demanda de cliente, ¿no? o si nos achoramos con todo y apes contratamos a otro mecánico la haríamos linda ¿Qué opinan? ¡Muchachos! ¡O les estoy hablándome muchachos! ¿Qué pasa? Lo siento, lo siento Gaspar no te estaba escuchando que me estaba perdiendo acá en los ojos marrones de la señorita hermosa pardos, casi verdes y yo en los latidos del corazón de Joel Ya, ya es horrible, ¿eh? no dije nada no dije nada Gaspar, ya que te veo así medio proactivo te voy a dejar a cargo del taller, ¿ya? Me voy a ir por ahí un ratito con mi señorita casi enamorada a dar una vueltita Anda, Joel sean felices vayan nomás vayan nomás Cupido lo flechó mal, ¿eh? Me siento muy feliz ¿sabes? ¿Verdad? Yo también ¿qué tan feliz te sientes? No sé como perro con dos colas Te juro nunca me había sentido así ¿En serio? Me está floreando ¿De verdad? Además siento que me podría morir en este momento ¿Qué hablas? ¿Cómo vas a estar feliz si quieres morirte? Es que supongo que no debe existir mejor manera de morir que sea así feliz No No te mueras ahora por favor que estamos juntos ¿Sabes? Soño mucho con este momento ¿En serio soñabas conmigo? Sí Ya sé que suena cursi Yo también siento como si hubiera esperado todo este tiempo para sentirme pleno Yo también siento ¿Qué te gustaría que logremos juntos? ¿Juntos? Llegó porque el viñocito quería ir a los juegos Esa pareja tiene que recuperar todo el tiempo perdido Esperemos que el serenazgo no los importune más Qué lindo estuvo nuestro show cívico patriótico ¿No? Bien ¿Te gustó? ¿Te gustó mi baile de la bestia? Mucho Claro pero esa es parte de Joel del pasado Me di cuenta Da pena ver así a doña Francesca No sé cómo se va a poner Rafaela cuando se entere que yo sabía y no le dije nada Pepito hay que respetar la decisión de su familia Ellos sabrán cuándo comunicarse lo va a Rafaela Tal vez quieran esperar ¿No? Para saber cuánto va a durar su recuperación y ahí decirle Ojalá me equivoque pero yo creo que va a ser bien difícil que la señora Francesca se recupere Por no decir imposible yo creo que mejor se muere Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, tío Al menos cumplimos nuestro cometido de apoyarla y demostrarle que estamos ahí para ella Sí Si la había bien contenta ¿No? Está feliz la nuna Sí Y es bueno que que ella sepa que puede contar con nosotros a pesar de los conflictos que haya habido entre nuestra familia Sí Ha sido un detallazo saludar a la pobre señora En verdad yo no la conozco de nada y estoy muy agradecida porque me han hecho participar Y también muchas gracias por el rico almuerzo Obviamente tengo que ir al taller Yo también me voy Soy el jefe y tengo que darle el ejemplo ¿Ahí está? Además no puedo quitarle el placer de mi compañía aquí a mi chamaquita ¿Eh? ¿Chamaquita? ¿Así no le decías a Cayetana Bogani? Ah, sí pero eso es parte del pasado o sea, eso ya fue ahora Romina es mi nueva chamaquita Yo no quiero ser tu nueva chamaquita ¿Qué? ¿Pero no te gusta? Es parte de joderle del pasado Sí, pero no quiero ¿Chuqui? Ahí ya la mencionaste en uno de tus videos Sí, pero lo de la Chuqui ya fue hace tiempo ¿Y quién era la Chuqui? Fernanda de las Casas Otra ex Sí, pero ya eso ya fue Ya, ya Ya, pero ¿quieres actualizar el apodo conmigo? A ver, ya ni Chuqui ni chamaquita ya voy a pensar en algo nuevo ¿Está bien? Hace unos días mencionaste a Lady la suboficial ¿Y ya? La chamaquita ¿A qué se dedicaba? Ahora no sé ¿No? No sé ¿Y la Chuqui? Bueno, la Chuqui no tiene redes sociales para evitar que Joel les toque Ok Eh, bueno me voy al taller se me hace tarde Vamos Lo comien tan rápido ¿Qué fue todo eso? No sé qué decirte Como que el ambiente se caldió y no fui yo Lo que pasa abuelita es que Romina es fan del Joel del pasado cuando hacía sus canciones y sus videos y para enamorarla más se pone retro Eso Bueno, es normal que cuando te gusta una persona quieras que se quede con tu versión más bonita, ¿no? Pero claro, Romina le he dicho a Joel que le gustó su versión del pasado Pero si le gusta el Joel del pasado ¿Por qué está con el Joel de ahora? Escuchen Voy a decir algo que suena dicho de abuelita seguramente de Don Gil lo ha escuchado varias veces pero lo que empieza mal termina mal A ver, Cuauco Puerta Voy a abrir Ay, qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Hola con todos Perdón por interrumpir el almuerzo Tito, ¿podemos hablar? ¿Pero por qué te pones así? Se está techo una canción Como todas las anteriores y y y y y y y y y La abuela Mira que te traje Gracias A ti Gracias, Raspalín ¿Pasó algo? No sé Pero yo lo dejé de lo más bien No sé, parece que algo le molesta ¿Le has preguntado? Oye, tú eres bien sano, ¿no? ¿Para qué le vas a preguntar? Si tú sabes que a las mujeres les gusta, que adivinen Oye, 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 anda pregúntale, oye ¿Para qué le vas a preguntar, oye? Si sabe que me va a decir que no tiene nada, pero papá Pero papá, no Te voy a mirar, te voy a mirar detrás ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Te pasa algo? No ¿Te molesta? No Sí, cierre el tío No pasa nada Escuchaste Ah, te ríes Tranquilo, ve, tranquilo Pero pregúntale bien ¿Qué pasa? ¿Se está burlando de mí? No No, 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 claro No me gustó que me digas ni chamaquita ni chuki Ala Ala, ¿es eso? O sea No mira que te acuesto celosa No, no es eso Es que me estaba acordando de las letras de sus canciones Y que en todas tuviste relaciones tóxicas ¿No? Por eso la letra, por eso la música, la canción Pero, ¿no? No, perro mina, pero si tú sabes que yo soy compositor Yo tengo que exponer lo que yo siento, ve ¿No que era mi fa? Era cuando era chivola Había algunas cosas que Habían risa, pero Pero Ahora no están bien vistas Uh Pero si te gusta la avestruza, ¿no? Sí Todavía, sí ¿Y el traje churro? Es un poco grosera, pero Pero sí Sí A ver El gringo atrasador Y el gringo atrasador, el video Es divertido, pero es un poco violento Creo que tu mejor canción hasta ahora es amor Sí, es una canción de Juan Carlos Fernández Ella me la dio Quedó bonita, ¿no? Sí Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Yo ya no quisiera vivir sin ti Amor, cuando estoy contigo Amor, todo es diferente Amor, no quiero perderte Amor Siempre te amaré Amor Cuando estoy contigo Todo es diferente ¿A quién le compusiste esa canción? Amor Ya te dije que le escribió Juan Carlos Fernández ¿Pero a quién se la dedicaste, Juan? A Fernanda de las Casas Pero yo ya te hice tu canción, Romina Yo soy No me siento segura contigo, Joel Romina, recién estamos empezando Y ya me estás llamando como tus exes, ¿no? ¿Tú ves este numerito? ¿Es por eso? ¿Ves? ¿Qué veo? Que para ti es un numerito, para mí es algo muy importante No, Romina, te estás haciendo un ocho en la cabeza de nada Joel, todos estos días yo he estado pensando Cómo podía ser si teníamos un futuro juntos, pero no lo veo No, yo te conté que a mí me plantaron antes de casarme Sí, me lo dijiste Me plantaron en el altar Ah, caray Y no sé por qué tengo la sensación de que contigo me podía pasar exactamente lo mismo Sé que puede sonar inseguro, pero... Pero es que la pasé muy mal Meses de meses en una cama Sin poder pararme ¿Quién fue el chismoso o la chismosa que te vino con ese chisme? ¿Qué chisme? Que dejé plantada a una ex en el altar ¿Quién fue? ¿Plantaste a tu ex en el altar? ¿No sabías? ¿No? Entonces, no me estaba equivocando contigo A ver, déjame que te explique, por favor ¿Qué se siente destrozar a una mujer? Horrible, fue horrible, pero... Peor hubiese sido si se casaron, ¿no es cierto? Exactamente Eso fue lo que me dijo el infeliz de Humberto Déjame que te explique cómo pasaron las cosas, por favor La miraste a los ojos el día más feliz de su vida Y sin piedad le dijiste No eres tú, soy yo Eso te dijo Humberto Lo que quieras, pero no puedes comparar No, es que no tengo que comparar Son exactamente iguales Voy a renunciar, Joel No puedo terminar contigo y quedarme aquí a trabajar No, no puedo ¿Me estás terminando, Romy? Eso es lo que acabo de decir Me gusta tu familia, me siento cómoda contigo Pero... te pareces mucho a mi ex Y ya sabemos cómo va a terminar esto Romy, ¿esa en serio? Sí, no hay chamba pendiente, está todo listo Si necesitas que me quede unos días más hasta que consigas a alguien Puedo quedar... No... No es necesario, Romina Gracias por darme la oportunidad de estar en el taller No me lo hiciste fácil O sea, tú llegas, me enamoras Y yo pago los platos rotos por el weberto ese Me voy a cambiar, Joel ¿Qué pasó? La maldición de la pata y me sigue a par ¿Pero por qué? Me dejó de seguir 779 otra vez Lorena, Lorena, vine lo más rápido que pude Discúlpame por haberte hecho correr, pero es que... Tito, tengo que salir de esa casa lo antes posible ¿Qué pasó? ¿El españolete te faltó el respeto? No, yo lo... No, 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 espérate, Tito Porque todo lo tienes que ver violencia Xavi no me ha hecho absolutamente nada, pero... Pero siento que está interesado en mí Yo te dije, yo te lo dije, ese tipo no es de fiar ¿Tú me lo dijiste? Si eres tú el que le anda hablando de sus sentimientos, por favor Ah, no, eso, no, sí, eh... Él tiene mucho éxito con las mujeres, entonces le conté lo que sentía por ti Para que me dé algunos consejos sobre cómo conquistarte Y ya veo por qué no lo hizo Bueno, el tema es que yo no puedo seguir viviendo con él No quiero Por supuesto que no Sí, pero no tengo dónde ir Tú sabes que para ustedes siempre hay sitio en la casa Tu casa está repleta, Tito No, nada que ver Tú porque ya estás acostumbrado, pero para mí eso es vivir en hacinamiento Vamos, después vemos eso, ven Ok, gracias ¿A dónde se fue el Tito? No sé, se lo he pulado Me encantaría decir que se fue a hacer ejercicios, pero no lo creo Un camote hace más ejercicio que Tito ¿Por qué maleteas a mi compadre? Bueno, a ver, por ejemplo, en el policlínico estamos haciendo una campaña de movimiento Así que estamos incitando a todo el mundo a que haga movimientos así sea en su escritorio ¿Cómo es eso? ¿Ejercicio sentado? ¡Eso! ¡Me gusta! Sí, pero lo que no me gusta es de que Romina se haya ido No, pues, abuela, no tenías que decir eso, pero esa espalda, por favor Escúchame, nietecito, ¿cómo vas a dejar que se vaya una chica tan lenta? No sería la primera vez Amaleteando la cosa ¿Acaso yo me meto con usted, con usted en la fría? Tranquilo, sorrino, pero ayer ya le había puesto fecha de defunción a esa relación Eso de ponerle los apelativos de tu otras novia, ¿dónde se habrá visto? ¡Fue un error! ¡Fue un error! ¡Ella lo publicó por mail! Oye, ya llegará, le indicaba Ah, sí, ya llegó Y se fue también ya ¿Y quién está subiendo los manos de Fernando, Macarena? ¡Se puso todo! ¡Más tarde o pavor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La jamonera! 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 ¡Buenos días! ¿Qué tal, familia? Les traigo buenas noticias Lorena y Maripaz vuelven a la casa ¡¡Mila! ¡Una se va y otra vuelve! ¿Quién se fue? Romina, se fue ayer ¡Bien! ¡Entonces todo arreglado! Yo sabía, joder, que le ibas a fregar rápidamente Lorina, ya hay cuarto para ti, Maripaz Asiento, asiento ¡Te gusten, te gusten! ¿Te vas? ¡Ay, Xavi! ¡Qué susto! Disculpa Sí, se liberó un cuarto en la casa de los González Y como Maripaz ama estar ahí con ellos Nos vamos Sí, entiendo, entiendo ¿Entonces vas a querer que te devuelva lo que falta del mes y la garantía? Lo que falta del mes, no, no te preocupes Muchas gracias Porque en verdad me lo gasté y la garantía también Bueno, la garantía me la puedes devolver cuando consigas otro inquilino ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias, ¿eh? Sí Más bien, discúlpame que me vaya así, de manera tan intempestiva Pero así pasan las cosas Ya, entiendo O sea que, ¿vas a volver a vivir con Tito? Con Tito y con toda la familia González Claro, ya veo, ya veo Bueno, te dejo, ¿sí? Sí Es la mejor decisión A Tito lo puedo mantener a raya Pero a Xavi ¡Ey, Tito! ¡Ey! Así que echándole los perros a Lorena, ¿no? ¡Desgraciado! No, 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 no No es lo que crees, ¿eh? Oye, a ti te encanta usar esa frase, ¿no? ¡Ah! ¿Eso fue lo que te dijo Lorena? ¿Por eso se mudó? ¡Obvio! Si su casero le está acosando, ¿qué más podía hacer? ¡Oye, oye, oye! Que yo no la estoy acosando, te lo juro Quizás ella confundió mi interés por conocer sus sentimientos, sus gustos hacia ti Pero te prometo que yo te iba a compartir toda esa información, te lo juro, Tito ¡Por favor! ¿Por qué habría yo de creerte? Porque es la verdad, te lo juro por mi vida Se lo voy a decir No voy a hacer que le entusiasme la idea de pensar que estás interesado en ella Sí, mejor díselo Por si acaso, ¿sabes? Sí, y por si acaso Te voy a pedir que no te le acerques, ¿ya? ¿Qué culpa tengo yo de gustar tanto a las féminas? Oye, oye, este... ¿De verdad le estabas hablando cosas buenas de mí? Claro, eso es lo que hacen los amigos, ¿no? Xavi, por favor, tú sabes que no podemos ser amigos Sí, lo sé, lo que pasa es que a veces necesito hablar con alguien Que estoy muy solo Ya, ya, venga, un abrazo Gracias Qué bien se siente Ya, tranquilo Chao, Tito Se siente rico Ay, yo pensando que estaba interesado en mí Qué vergüenza, felizmente que no le dije nada ¿Nada de qué? O sea, que no lo cuadré ¿Te parece churro? Me parece churrísimo Pero inconsistente Es un tipo al que no tomaría en serio Ah, mira Qué interesante Y cuéntame una cosa, Lorena ¿Cómo sí sería el hombre al que sí tomarías en serio? Ay, no sé O sea Alguien que... Alguien en quien siempre pueda confiar En cualquier momento En cualquier hora Alguien que... Que si me siento mal Que él me abrace Me contenga Que no me haga tantas preguntas Alguien Que se muestre tal y como es Y sobre todo que nunca me traiciona No, 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 no ¿No qué, no qué? No, que esto no está bien Al contrario, es perfecto No, 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 Tito Discúlpame, no sé lo que me pasó Mira, tranquila, tranquila, tranquila Mira, yo te voy a explicar, ¿ya? Hace tiempo querías darme un beso Y hoy no te aguantaste Y me chapaste Sí, pero... Digo, no, no, no O sea, sí te di el beso Pero no fue porque no me aguantara Por favor, Lorena Hay que dejarnos de hipocresías Tú y yo nos gustamos un montón Y este chape lo prueba No, 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 Tito Escúchame, ¿ya? Escúchame, escúchame Yo lamento muchísimo confundirte Pero yo no siento nada por ti Fuera de un cariño Porque eres el papá de mi hija Tito, ¿qué te pasa? ¿No me entiendes lo que te estoy diciendo? Es que no sé si estás hablando en serio O te estás haciendo la difícil Por supuesto que estoy hablando en serio Tito, esto no debió pasar Bueno, lo que tú digas Eres un necio Sabes que ya me voy Lo sabía, le gusto ¡No, me gusta! ¡Hipócrita! Eres la luz Que brilla en la oscuridad Solo sé que contigo Y esta vez ni siquiera estaba borracha ¡Ay, la fregué! ¡La fregué! ¡Qué idiota! Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Cómo se me va a ocurrir besar a Tito? ¡Por Dios! ¡Ay, no! Respira Cálmate, Lorena ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir ahora mismo Me tengo que ir Va a ser lo mejor Para él, para Maripaz Y para mí